Unas 40 personas, entre familiares y miembros del equipo de rugby gladiadores de Mérida, fueron evacuados del Camping Doniana durante el incendio de Moguer. La portavoz del Ayuntamiento de Mérida responde al PP que la obra de los kioscos de la Plaza de España han sufrido dos parones importantes, pero que si se incumple los plazos habrá un sancionador. El director del consorcio defiende la decisión que tomó al nombrar a su esposa como coordinadora de departamento por ser una arqueóloga con mucha experiencia y haber ocupado antes dicho puesto incluso en la legislatura del PP. Se guarda un minuto de silencio frente al Ayuntamiento de Mérida para condenar la violencia machista y pedir más recursos a las administraciones para luchar contra esta lacra. Este martes se produce un descenso notable de las temperaturas máximas. Unas 40 personas entre familiares y miembros del equipo de rugby gladiadores de Mérida fueron evacuados del Camping Doniana donde se encontraban celebrando una convivencia en la madrugada del domingo durante el incendio declarado en Moguer que afecta al parque natural del entorno del Parque Nacional de Doniana. El presidente del club, Daniel Juárez, explica a esta cadena cómo vivieron esos momentos de incertidumbre previa a la evacuación del Camping que fue arrasado por las llamas. Como te decía, hace 8 o 9 años, más o menos siempre sobre esta fecha, el último fin de semana de junio, nos vamos casi todos los integrantes del equipo a pasar lo que es todo el fin de semana allí. Hacemos como una especie de convivencia, la verdad que la pasamos muy bien. El sábado sobre las 9 de la noche vimos que había fuego pero la verdad que a gran distancia, no volvíamos a humo ni había ninguna alerta de ningún tipo. Alrededor de las 12 y media de la noche aproximadamente se fue la luz del camping con lo cual todo el camping evidentemente se empezó a alarmar. Nos fuimos lo que era en dirección a la playa porque las voces empezaron a correr que bueno, relativa alerta, permanecimos hasta aproximadamente las 3, 3 y media que la Guardia Civil, bueno, tranquilizó al personal diciendo que bueno, que el aire había cambiado, que no había ningún tipo de problema en principio. Ya sobre las 4 y pico o las 5 de la mañana fue cuando realmente abandonamos el camping ya que sí que empezaron a decir que se evacuase, costaba un poquito no respirar pero que sí podía en un momento determinado afectar a lo que eran las vías respiratorias. Se evacuó, la verdad que dentro de la normalidad todos estamos sanos y salvos, eso sí, entramos todos juntos y salimos todos juntos que era lo más importante. En esta convivencia también se encontraban familias con niños pequeños que afortunadamente no sufrieron las consecuencias de la inhalación por humos. La portavoz municipal Carmen Yáñez ha respondido este lunes a la nota de prensa del Partido Popular de Mérida en la que criticaban los plazos de ejecución de la obra de los kioscos de la Plaza de España. Yáñez ha defendido que la obra ha tenido dos parones importantes y añadía que el PP tiene un problema de celos. Ha habido dos parones importantes que han sido las excavaciones por los restos arqueológicos que aparecieron y otro de los parones fue durante la Semana Santa para que no interrumpiera ni afeara los desfiles profesionales. El problema que tiene el Partido Popular es que no sabemos si tiene celos o siente impotencia porque el proyecto que ellos deberían de haber llevado a cabo en los numerosos años que han estado gobernando lo ha llevado a cabo el Partido Socialista. Y lo único que ellos hicieron con la Plaza España es incumplir una promesa donde engañaron a la ciudadanía diciendo que iban a hacer un parking. Lo que ha hecho este equipo de gobierno es cumplir con su promesa y en la medida de lo posible pues acabará, si es posible, para el Festival de Teatro. La portavoz también ha señalado que si se incumplen los plazos se hará un expediente sancionador. Si incumplen el plazo pues se hará un expediente sancionador como ocurre con cualquier otra obra que se lleva a cabo en la ciudad. Pero lo que queremos todos es que cuanto antes podamos disfrutar de la Plaza de España, podamos disfrutar de los kioscos y como el desarrollo de todas las obras y en este caso estamos hablando de una obra importantísima que son cuatro kioscos, pues revitalizar esta plaza, recuperar un espacio, modernizarlo, también cumplir con la normativa legal que no se cumplía en los kioscos. Por otra parte, Jennings confirma que Cruz Roja prestará a partir de este fin de semana el servicio de vigilancia de la playa de Proserpina tras haber finalizado el procedimiento administrativo. Sí, el servicio de vigilancia de Proserpina ya se ha finalizado el procedimiento en la mesa de contratación y estará en funcionamiento el próximo fin de semana no solamente la prevención sanitaria sino también el socorrismo dentro del embalse de Proserpina. En los márgenes limitados donde hay vigilancia, no en todo el embalse. Solamente se ha presentado una entidad, una empresa, que en este caso ha sido Cruz Roja y bueno, pues la semana pasada cumplía todos los requisitos, están con los últimos trámites y será la adjudicación a Cruz Roja. El director del consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, Félix Palma, ha explicado este lunes que nombró a su esposa como coordinadora de departamento porque es una arqueóloga del consorcio que está muy cualificada para el puesto. No obstante, ha dicho que ya la ha ocupado con anterioridad, incluso durante la legislatura en la que gobernó el Partido Popular y no entiende por qué Izquierda Unida utilizó este tema para sacar rédito político. Esta señora, pues yo no prefiero llamarla señora profesional, no prefiero llamarla la mujer D, porque jamás nadie hablaría del marido D. Esta señora forma parte de la plantilla del consorcio desde hace 14 años, lleva en el mundo de la arqueología 20 años. Ha escrito muchos libros, ha escrito muchos artículos, ese trabajo lo desempeñó con otros directores, incluso en legislaturas del Partido Popular. Es que más que un cargo, es una carga. O sea, yo de hecho he tenido que convencer a todas las personas que han aceptado, porque indudablemente por cuatro duros, porque algunos ganan como 50 o 60 euros al mes netos, y otros a lo mejor ganan un poquito más de 100 euros, pero nadie por ese dinero está dispuesto a complicarse la vida, a sacrificarse. Por ejemplo, en el caso de Álvaro Vázquez, que va de, no sé, que va como de progre pseudo-intelectualillo, que al final caigas en este juego de buscar cierta rentabilidad por un tema que no tiene, me parece como mucho más preocupante. Por otra parte, en cuanto al incendio del solar que ocupaba el antiguo cuartel Hernán Cortés, y el daño que podían haber sufrido los restos que allí están catalogados, Palma dice que en el informe que los técnicos han realizado, no hay incidencia grave a reseñar. Se desbrozaron los cinco o seis metros perimetrales y demás, ahí hay una serie de restos arqueológicos, el solar está medio excavar, hay zonas, arqueológicamente hay zonas muy interesantes, con restos de una villa que salieron mosaicas, hay otras donde no salió absolutamente nada, y el incendio, por suerte, los bomberos lo atajaron a su debido tiempo, nosotros lo que hicimos desde el consorcio fue mandar a la restauradora para que emitiera un informe, estamos a la espera de que lo haga ya con mucho mayor detalle, y en principio ella lo que nos ha comentado, que no ha habido ninguna incidencia grave a reseñar. El Consejo Municipal de las Mujeres de Mérida ha convocado en la mediodía de este lunes una concentración frente a la puerta del Ayuntamiento para guardar un minuto de silencio por los crímenes machistas de las últimas semanas. Según una de las integrantes de este consejo, esta acción forma parte de la campaña denominada Yo paro contra la violencia machista. Esta concentración forma parte de una campaña que ha convocado el Consejo de las Mujeres de Mérida, que se llama Yo paro contra la violencia machista, que anima a que todas las trabajadoras y trabajadores, una vez al mes, alrededor del 25 de ese mes, pare contra la violencia machista, cada uno y cada una desde donde pueda, en el trabajo, en las plazas, en casa, mostrar un tiempo de parón frente a esta lacra. Decir que es importante que se apliquen presupuestos públicos ya para poner en marcha la Ley de Igualdad de Extremadura, la Ley contra la Violencia a nivel estatal y la Ley de Igualdad a nivel estatal. Ya no valen simplemente con buenas intenciones políticas. Estamos viendo que este fin de semana han vuelto a asesinar a otras dos mujeres y no vale con las intenciones y con los actos simbólicos. Este martes se produce un descenso notable de las temperaturas máximas y ligero en las mínimas. El cielo permanecerá poco nuboso por la mañana con intervalos de nubes altas. Por la tarde, nubosidad de evolución, sin descartar algún chubasco en el norte, débil, disperso y ocasionalmente con tormenta. Los vientos soplarán del oeste. Los termómetros marcarán 27 grados de máxima y 17 grados de mínima en Mérida y una horquilla térmica que se situará entre los 26 y los 16 grados en Almendralejo. ¡Gracias!